Con-penetrarme. ¡Ja! Eso sonó como sexy, ¿no? Lo que pasa es que esa es la parte más vulnerable de mi vida. La con-penetración. Eso nunca se me da. Casi. Quiero llevarte. Quiero llevarte a centros comerciales. Y comprarte muchos zapatos. No importa que escojas el primero que vistes. ¿Qué te parece? Me va a llevar a comprar zapatos. Se viste bien. Huele bien. Lee poesía. Es sensible. Es demasiado perfecto. Le falta un toque de locura. A mí me gustan los hombres atribuos. Sonido, sonido. Probando sonido. 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 Bueno, el poema que yo voy a leer a continuación, del poeta aquí presente, permítame. Es para la mujer que yo amo. Por eso se lo voy a dedicar con todo mi corazón. Y con sentimiento vallenato. Para la doctora revuelta. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, yo me voy a dar una duchita. Y espero que no te hayas gastado toda el agua caliente como siempre. Ay, perdón. Selena me dio en el alma, jejota. Me dejó. Sin respiración. Sin vida. Sin saliva. Ay, o sea que tú de verdad estás enamoradísimo de Selena. Me iba por ella. Desde que yo la vi, mi vida ha sido un desastre, chica. Yo estoy mal. Ruedo por las escaleras 48 veces en vez de 32. Tropiezo con la puerta de vidrio en el bufete 72 veces en vez de 45. Tú, un bobazo, quebrotaste y voto café. 25% más. Y yo estoy mal, ¿vale? Ya me entiendes más. Yo la amo, ¿vale? Yo pensé que ella me amaba, pero... No, no me ama. Ay, vente tranquilo, chorlito, que yo te voy a decir qué es lo que teniste que hacer para que Selena te pare. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Anota. ¿Cuánta cosa tengo que hacer? 27, 45, 72. Dime, dime. Anda, ven. Primero. Tienes que dejar de ser payasadas. Anota. Segundo. Tienes que dejar de... Yo vivía infeliz hasta que te conocí. Yo no sabía sino de infelicidad hasta que te conocí. Hasta que te conocí, yo supe lo que era la felicidad. Hasta que te conocí. Yo no sabía que era amor. Hasta que te conocí. ¡Ah! Eso ni Juan Galibira quedó mejor, ¿sí o no? Ya, 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 ya. Ya va. Un momento. Un momento. Que aquí no declama poesía a nadie. Nada más que yo. Solamente yo y nada más. Espera un momento. Este poquito que acabo de declamar es para... Dedicado a la Shakira que me tiene revuelto el corazón. A la doctora revuelta. Muy bien, muy bien. Permiso. Ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora yo voy a declamar el siguiente poema que se titula Mi Plaza Vieja. Cuarenta años. Se dice pronto. Cuarenta años. Pero ahí está la Plaza Vieja. No hay niños ni heladeros porque prefieren el centro comercial nuevo. Pero yo me quedo con mi Plaza Vieja. Mi Plaza Vieja, con sus banquitos donde a veces descanso de trabajar, con sus faroles viejos, pero que todavía iluminan mi oscuridad. Y cuando yo no tengo donde ir, siempre vuelvo a la Plaza Vieja. ¡Mi Plaza Vieja! Sí, doctora, eso está buenísimo. A mí me pasa lo mismo. Sí, cuando yo no tengo donde ir, yo pienso en usted. Ahí mismo pienso en usted, doctora. Tremendo piropo, te lanzó el orangután ese folclórico, ¿se viste de un caribeño? ¡Ay, ese hombre es horrible! Pero es un hombre, mi hombre, un mero, mero, macho, macho, man, con mucha testosterona. Mira, mamita, ¿sabes cómo es la cosa? Ni mis amigas me van a creer que yo andaba con una Shakira y mucho menos cuarentona. Plaza Vieja, mi Plaza Vieja, que llena mi vida, que llena mi vacío alrededor de mi Plaza Vieja. ¡Ya pasó, ya pasó! Posada, ¿tú me puedes explicar qué es eso? Sí, sí, mira, yo creo que a las mujeres nos encanta un tipo que sea atrevido, pero que tenga seguridad al mismo tiempo, ¿sabes? Y Juan tiene esa mezcla perfecta entre ambas cosas. Y él lo sabe, él sabe que eso nos vuelve locas y lo usa para conquistar. Y tú sabes que eso a mí me encanta, porque es como quedarse con el mejor gallo del corral. Bueno, definitivamente que yo nunca termino de comprender qué es lo que le gustan a las mujeres. Pues Juan sí lo sabe. Bueno, ya yo me confesé, ahora te toca a ti, porque no me cuentas tu secreto. ¿De quién te has enamorado realmente tú, Luis? Estoy pensando a ver si te lo digo o no. Porque yo no creo que Ana sea tu pasión. No, yo creo que tú piensas que ella es una mujer bonita, pero para ti ella es una apuesta. ¿Quién es la persona que te desvela, Luis? ¡Pues sí, Patricio, sí! ¡Estoy molesta, molesta! ¡Es que me siento estúpida, inútil, con las manos atadas en este caso! Bueno, jefa, nosotros hemos hecho todo lo posible con las pistas que nos ha dado el fulano protector. ¡Ese, ese es el problema! Con las pistas que nos ha dado el protector. Ese tipo ya tiene el caso resuelto, Patricio. Y nosotros dos estamos aquí como un perrito faldero, esperando que el tipo nos lance el último visté. Bueno, mijito, ¿y tú qué haces aquí a esta hora? Yo fui el fotógrafo de la fiesta de los Ponce de León. ¡Ay, sí! Y yo fotografié la boda de mis dos hermanas y el bautizo de mi sobrino. Y no ando por ahí alardeando de eso. Así que a menos que vengas a decirme quién mató a los Ponce de León, no entiendo qué haces aquí. Entonces, ¿viniste a eso? ¿A decirme quiénes son los asesinos? ¡Ay, sí! Un tópico de conversación. ¿Qué le gusta hablar a ella? ¿De arte? ¿De literatura? ¿Del perro crinón en la esquina? Dime, ¿de qué? De a ella le gusta la salsa. Ajá, salsa de hongo, boloñesa, salsa picante, salsa de ajo. ¡No! ¡Uy! La salsa, la que se baila. A ella le encanta la salsa, mira. Pero eso no es lo importante. Ahora te tienes que ir a cambiar esa ropa y ese disfraz que tienes que antes a vestir como una persona, por favor. Perfecto, adiós. ¡Ay, qué desayunas! ¡Ven! ¡No! ¡Te la comiste, ¿sí? ¡Ay, esta noche sí! Mira, ¿dónde sacaste el toque? ¡Me gusta la salsa! ¡Ay, ¿eso qué importa? Lo importante es que esta noche Chorlito y tú van a pasar una noche especial y no olvidar. ¡Ay! Mira, amiguito, me estás haciendo perder el tiempo. Y yo en mi casa tengo dos muchachos esperando por su mamá y un marido que quiere cama y mesa, como dice la canción. Así que chao. El protector sabe quiénes son los asesinos de los Ponce de León. Ese es el problema. Él lo sabe él y no nosotros. Así es que dile al señor protector que nosotros estamos acá como sus esclavos, esperando a que él se le pase el ataque de caspa y nos diga de una vez quiénes son los asesinos. Lo que pasa es que él no tiene suficientes evidencias para poder condenar a los asesinos. Así es que él preparó un plan y le quiere proponer para que ellos confiesen. ¿Sí? Bueno, dile que yo necesito saber los nombres de ellos para así poder presionarlos y hacer que se delaten. Bueno, uno es Victorino Soriano. Ese es su dato. Ahora usted se encarga de sacarle quién fue su cómplice en el asesinato. ¿Y esta niña? Yo tuve a esa niña con... con esa amante. Yo no puedo seguir haciéndome la vista gorda. Greta es mi hija y yo tengo que buscarla. Hablar con ella. Asumir mi responsabilidad. Que sepa quién soy yo. Y que también sepa cuál es la verdad. ¿Cómo no enamorarme de ti? Mi amor, no sabía que estabas ahí. No quería interrumpirte. ¿Sabes una cosa? El René de antes... A lo mejor se habría hecho el loco y no buscaría a sus hijos. Pero este... Este nuevo René que tú hiciste, que tú quieres... No puede. Y por eso es que necesito buscar a mis hijos. Que sepan toda la verdad. Y que yo pueda formar parte activa en su vida. ¿Tú me entiendes? Claro que te entiendo. Y estoy muy orgullosa de ti. Por eso es que te amo cada día más. Aunque sea peligroso hacerlo. No, señor. Usted lo que tiene que hacer es... Es entregarse sin control. Así es, sin razón ni pensamiento. Porque justo así es como te amo yo. Nuestro amor no tiene... Ni riesgo, ni peligro. Porque... Porque yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Somos... Hombre y mujer para lo que salga. Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto. Porque tus mil te quiero siempre se los lleva el viento. No entiendo para qué... ¿Qué es? ¿Eso? ¿Tú te volviste loco? ¿Me vas a decir que no estoy sexy? Soy todo un metrosexual tecnológico. Yo lo que soy es un galán, chica. Mira, ni soñando te le presentas a Selena así. Lo único que te falta es un termómetro y vas a parecer una cuña de resfriado común. Entonces... ¿Qué hago? ¿Quieres un supositorio? ¿Ah? Nada, nada. Era echando broma. Ay, a ver... A ver... ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué más haces? ¿Qué más? No, no, no. ¿Qué más? No, no, no. No, no, me explotó. ¡Plotó! ¡No, no! María. No, no. No, sí. María. No. Ay, qué bello. Greta. Greta, mi amor. A mí me acabe, no te veo. Acá, ya. Greta, mira. No sirve, que me siento desprotegido, sucio, desnudo. Ay, pero si no seas ridículo, si te ves súper sexy. ¿Quién iba a decirlo? No, tú tienes tu cuerpecito y todo. Ah. Bueno, Chorlito, yo lo dejo porque tengo que estudiar con Wilfred. Me está esperando. Sí. Dame. ¿Quién le dijo que yo estaba aquí? Mi mami. Sí, fue su progenitora la que me dio el lugar y la hora. Muy bonito el detalle del poema, pero le sugeriría que se buscara otra plaza, porque esta se reserva el derecho de admisión. ¿Hasta cuándo me va a dar látigo en el corazón? ¿No ve que pierdo la razón? Ay, ya, Jairo. Deje de dárselas de poeta. Mire, es más, yo creo que ya he llegado el momento en el cual cada uno tiene que darse el chance de salir con otras personas. De hecho, estoy aquí, esperando por alguien. No busquen otro rincón, lo que le puede dar este varón. Obvio que el que la buscaba resultó mariposón. Ah, Jairo, ya deje de hablar en verso, tan clásico. Ah, si yo es que mi tumbao es clásico y moderno. Sí, divertísimo, ¿no le pareció? Buena, buena, doctora Vera. ¿Usted qué hace por acá? Usted también vino a burlarse de mí. Territorio y el Estado. ¿Qué? ¿Te gusto o te debo? Uf, no, no, no. Me debes muchas cosas. Claro, también me gustas burdas, ¿no? Así como esto. ¿Como qué? Bueno, que tenemos nosotros aquí estudiando, haciendo el trabajo juntico. Qué bueno. Ay, bueno, yo la verdad nunca había estudiado tanto. O sea, estudiar así, de verdad. Ay, tú eres demasiado bueno caletreando. Yo no sé cómo hacer para aprendértelo todo tan rápido. No, 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 no. Bueno, pero ven acá, yo sé cómo hacer para que te aprendas ese tema tres completico. Y no se te salga más nunca de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con un chip? Mami. ¿Cómo? Así. Supongo que fue Soyla Sargento quien la mandó a venir acá, ¿verdad? Para que así junto con este señor me convencieran de no sé qué. Pues fíjese que no. Esto es pura coincidencia. ¿Y ustedes? ¿Ya se reconciliaron? Nada. Dígalo otra vez a ver si los angelitos dicen amén y se dan milagrito. Pues no, no, nada de eso. Al contrario, yo estaba tratando de explicarle al señor Restrepo de que llegó el momento de que cada uno salga con otras personas. Que nos demos un espacio. Ah, sí. O sea, que usted está de aquí para verse con esas otras personas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. De hecho, yo estoy esperando aquí mi cita de esta noche, la cual el caballero desea arruinar. No, no, sí, porque es que usted para arruinar las cosas y para meter la pata eso sí no necesita ayuda, ¿oyó? Me imagino que si usted está aquí para verse con esas otras personas, no le importaría que Jaira también haga lo mismo, ¿verdad? Pues claro que no. Ay, por favor. Sí, él puede salir con el equipo olímpico de nado sincronizado si quiere. ¿Cuál es el problema? Pues entonces no se hable más. Jairo, hoy yo seré su pareja. ¿Me quiere hacer compañía? Ya. Uy, fue que me siento muy incómoda. Bueno, estamos besándonos aquí y tú ibas aquí con Rocío y tu hija. Ah, no tienes razón. Por más que sea, tú todavía sigues con ella. Yo no puedo evitar sentirme incómoda. No, 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 ven acá. Yo no estoy con ella. Yo vivo aquí, que ni suena ni se escribe igual, mamita. Bueno, pero es que de todas maneras es demasiado. Ven acá, eso es mucho espagueti. Ya tú te darás cuenta que después ni el plato va a quedar, mi amor. En fin, yo lo que voy a cumplirle a Rocío para darle su casita, porque nosotros le podemos estar así felices, contentos, amados, amados, amados. Bien, bello, pues. ¿Se puede saber cuál es el relajito que ustedes tienen aquí, desgraciado? Tú la amas, ¿verdad? No conozco otra palabra en ella. Jairo, ¿qué serías capaz de hacer por Virginia? Por tener su amor de nuevo. Ay, doctora, yo sería capaz de morir y volver a reencarnar en un perrito para moverle la colina. Como que se me pegó lo del poeta urbano, ¿no? Bueno, por entonces, mira, ve, tumba la mesa, agarra, la mapucha, la bésala así fuerte como nunca. Pero eso sí, que no quede dudas de que tú eres quien la ama. Anda, be, eso es lo que ya quieres, Jairo. Corre. ¿No te crees? Claro que sí. ¿Qué? Tu lo que tienes es la autoestima baja. Y yo te la puedo subir exactamente en 11 segundos, te lo prometo. Por supuesto, nena. Si tú quieres, yo te hago una consulta gratis para decirte lo bella que eres. ¡Ay! Y este le hizo caso a Greta. Chorlito dejó de ser cabeza de Chorlito por mí. Y si antes de la consulta no te traes unas copitas de vino, es que me siento así como tenso. El viñedo completo, mi amor. Si esa boquita pide vino, vino le vamos a dar. Ay, pero es que si no la pone en la entrada, la pone en la salida. Y también que iba, vale. No hay caso, es que para los hombres arruinar el momento perfecto no tiene precio. Ey, ey, suéltela, oiga, suéltela, suéltela que me está robando la atención. Y la estrella de esta noche soy yo. Además me están arrugando todo el poemario, por favor. Mire, señor, aquí la única estrella de la noche. Es el amor que siente Jairo y Virginia. Además no sea ridículo y aguafiesta. ¿Quién dijo que un poeta le daba grima al amor? Contra el amor nadie puede, caramba. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Un momentito, por favor, un momentito, por favor. Hay una sola cosa que es verdad, doctora Vera. Y es que yo amo con todas mis fuerzas a Jairo. Pero hay algo que impide nuestro amor. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Entre nosotros no existe ninguna posibilidad. Porque Elvirita está esperando a un hijo de ustedes, Jairo. Y un hijo es más importante que este amor. Y que cualquier cosa de mi amor. Que te ha soltado con alguna como yo, con alguien como yo, que te muestre que el amor no es una ofición. Amor. Amor. Le para mí sabe que entre tú y yo no hay nada, mamita. ¡Ah, no! ¿Y esto qué es? Piazuegafo. La gallina que vamos a esplumar va a ser sancocho en Semana Santa. Perdóname, Rocío. Yo me pasé de loca. Tú tienes razón en ponerte así. No, no, no. No tienes la razón. Y tú no tienes que te sentiste mal, mamita. Porque ella sabe que entre ella y yo no hay nada. Y tampoco tiene derecho a impedirnos nada. ¿O no, Rocío? ¡Ah, no! ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste, no? Tú decías una cosa, muchachita. Antes de que tú llegaras, Wilfrey, yo éramos bien felices. Hoy tú no queríamos, burda. Pero tenías que llegar tú. Encaprichate con él de frente y quitarme lo único que tenía. ¡Chica, piazuegafo! ¡Zorra! ¡Ey, ey, ey! No le estés insultando. No le estés insultando. ¡Ah, no! ¡Ah, no! No le voy a insultar. Y resulta que esta tibia puede llegar y robarnos las ilusiones que nosotros teníamos. Las promesas que me hacías cuando me sacaste de la casa de mi mamá. Las mismas promesas que ahora le haces a ella. Estás viendo, ¿no? Le estás quitando, Riquita, el derecho que tiene de tener una familia decente, chica. La familia que se merece. Lo único que tú y yo le podemos dar, Wilfrey. Perdón, perdón, Rocío. Yo, de verdad, me siento muy mal. ¡Ah, tú te sientes mal! ¿Y yo, mamá? Tú apenas estás naciendo, Greta. En cambio, yo le he dado duro para que mi hija crezca. Para que coma como se merece. Para que mi marido y yo, los dos juntos, chicas, salgamos de tanta miseria. Y llegaste tú. ¿Y ahora qué? Le estás cortando, Riquita, el árbol donde le guindamos su hamaca. Mira, bueno, velejando, pues, y yo voy a aprovecharla con Rocío de tú a tú. Y yo, mira, yo te prometo que después hablamos. ¡Ven, ven, déjame ayudarte! ¿Qué pudo hacer solamente? ¡Pero déjame ayudarte, chico! ¡No, no, no, me falta otro! ¡Ay, Dios! ¡Pero no vejes, no vas! ¡Vas a hacer un danzazo, chiquito, por favor! ¡Agárra, cogí, agárra, cogí, pero pégalo ahí, pégalo ahí. ¡No lo despegues de ahí! ¡No lo despegues de ahí! ¡Camina pa' allá, camina pa' allá! Ajá, más o menos por aquí Cuídate acá Pégala más, pégala más ¿Pero por qué, Belén? Me siento la mujer más desgraciada de este mundo ¿Por qué, amiga? Soy una destructora de hogares Rocío tiene razón Le estoy volviendo la vida leña A ella y a su hija Mi gato tiene que parar, me siento horrible Yo me tengo que olvidar de Wilfred, ya ¿Y dónde está mi papá? No sé, por allá adentro Ah, no, mira, muchachito, ven acá Ven acá, que tú y yo tenemos que hablar, ven acá Siéntete aquí Deja de estar inventando los cuenticos esos de los hermanitos fantasmas, ¿oíste? Tú eres hijo único Tú no tienes a nadie en ninguna parte Yo sí tengo un hermano Y se llama Juan Carlos Y yo no me llamo Juan Carlos Yo me llamo Humberto Que no, que tú te llamas Juan Carlito, chico Pero, uy, no me contradigas, ¿sí? No me contradigas Porque mira, mira, te encierro en tu cuarto Te castigo y te guardo los juguetes ¿Qué pasa, Oriana? ¿Por qué le hablas así al niño? No, sí, ya, esto es el colmo Esto es el colmo Yo no puedo reprender a mi hijo Juan, no puede ser, de verdad No puede ser que cada vez que yo hablo con mi hijo Entonces tú apareces y me desautorizas Y además me desautorizas en frente de él, que es peor Juan, yo soy su mamá Así no me va a respetar Yo lo reprendo y lo castigo Cuando considere que sea necesario Sí, Oriana, pero no hay necesidad de levantar la voz Una cosa es que lo reprendas Y otra cosa es que le grites Yo creo que si tú le hablas Él te va a entender mejor, ¿no crees tú? Papi, ven Mira Tu mami quiere hablar contigo Más nunca te vuelvo a contar una cosa Juan Carlito Ahí tienes Ahí tienes como te contesta, ¿estás viendo? Es que mira, mira lo malcriado que lo tienes, Juan Juan, de verdad Yo pienso que así no lo ayudas No lo ayudas Mira cómo lo tienes Juan Carlitos Carlitos, hijo A ver, ¿tú no te acuerdas que fue lo que le hicieron al ratoncito triste? No Ah, no te acuerdas Pues le hicieron cosquillas, muchas cosquillas Déjame Respétame Estoy grado contigo No me voy a reír, obligado Concha, perdóname Bueno, yo no quería hacerte molestar, perdón Pero, bueno, si quieres nos tratamos con respeto ¿Qué te parece? ¿Nos hablamos con respeto? Sí A ver, cuéntame ¿Qué fue lo que pasó con Oriana? ¿Por qué te regañó? Yo no hice nada Y él siempre me regaña Y no me deja hablar Nunca me escucha Pero, yo sí te quiero escuchar, papi Sí Lo que tú quieras Dime, dime lo que sea Sí, habla conmigo No sé Pregúntame cualquier cosa ¿Qué quieres saber? ¿Dónde está Ana? Porque me lo hago un cojo y lo traes conmigo Orguita se durmió como si tuviera una borrachera, Wilfred Mira, ya que la niña se durmió Si te te di pa' hablar, Rocío Bueno, si me lo pides en ese tono, papá Mira Vamos a aprovechar esta noche Para aclarar nuestros problemas, pana Para hablar de una vez Porque yo estoy obstinado de lo mismo Acá no hay nada que aclarar, papá Mira, tú eres mi marido Y eres el papá de Orguita Y si nosotros estamos metidos en este lío Es por tu culpa, Wilfred Por estarle parando a la cifrinita esa Rocío, eso no es así, pana Entre tú y yo ya no hay nada Ah, ¿no? ¿Y nuestra hija? Yo estoy hablando de los sentimientos, Rocío Nosotros no nos amamos Como te lo dije en la boda Tú no me quieres como esposo Yo no te quiero como esposa Tú estás conmigo por la fulana casa Eso es todo Bueno, pero tú eres mi marido, Wilfred A ti te toca a mí una casa Además, ¿qué tiene de malo si poliamos dos? ¡Ojo! ¡Tres veces! Eso le pasa a todos los maridos, gafos Es más, yo hasta te perdono El resbalón que tuviste con la cifrinita Wilfred, tú y yo en la cama funcionábamos, ¿no? No, 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 Rocío Ay, Wilfred, mamá, tiene otro muchacho No, 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 no ¿Cuál parte fue la que no entendiste Cuando te digo que no nos amamos, pana? ¿Cuál es tu ataque de celos Si tú a mí no me quieres? ¿Ah? Yo sé que tú estás conmigo por los reales A mí no me importa dártelo Porque en total, eso son para mi hija Pero yo que no entiendo ¿Por qué no me dejas ser feliz Con la mujer que yo amo? Mira, Wilfred, ¿tú sabes qué? Yo soy tu mami Tu reina Tú eres mi marido, mi bobollito Y tú y yo, papito, vamos a estar juntos Hasta el final de nuestros días Y punto Mira, Rocío Yo amo es a Greta, pana, entiéndelo A Greta, a Greta, a Greta Yo sé que todo esto algún día se va a acabar No será hoy, no será mañana Pero yo sé que algún día tú agarrarás tu cachachá Yo lo mío Y agarremos nuestros caminos ¿Me entiendes? Pobre Greta No importa Al mal tiempo Buena cama Cara, digo, cara Ajá ¿En qué estábamos? Así El vino Y el cojín Chorlito, ¿tú te hiciste pipí? Estoy Te agradezco, por favor, que no me digas más, Chorlito Mi nombre es Bonifacio Cañas Y me puedes decir Bonnie Bonnie, por vos Bonnie El conejo de la suerte Porque, mi amor Estar aquí contigo es haberse ganado El concurso millonario Ay, qué horrible, Chorlito Horrible, vale Otra vez la estás poniendo Estás metiendo la pata como siempre, chico Bueno, chica, sí, 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 sí Es verdad Yo no puedo ser normal No puedo, no puedo, Greta Yo lo intento, pero no puedo ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Selena ¿Me puedes dar un besito? Sí Por fin van a repartir la herencia que dejaron mis padres ¿Ah? Voy a ser más rico de lo que ya era Es que me voy a hacer una caja fuerte del tamaño de este apartamento Voy a nadar en dinero Rico más pato y yo Si no fuera por ti, pues yo me sintiera completamente solo Cuando yo me sentía solo, me ponía a hablar con Dios Tú también puedes hacerlo ¿Con Dios? Claro Él escucha uno Sí, sí, tienes razón, papi, tienes razón Yo lo voy a hacer Ven, vamos a hacerlo conmigo Repite conmigo Ángel de la guarda, dulce compañía Ángel de la guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me desampares ni de noche ni de día No me desampares a Ana donde quiera que ella esté Escucha, no Dios, por favor Protege a Ana, sí, a mi hijo Te amo, Luis Te amo Te amo Ay, Dios mío Ay, qué calorón Siento un sofocón horrible Y tú, Jesús Marco, que no colabora, chico ¿Ah? ¿Tú qué crees? ¿Que tiene un campo de fútbol aquí? O juegue Ay, tía Ay, tía, perdóname Yo no debía haberme alejado así, de esa manera, pero... Pero es por el bien de mi bebé Ay, tía, ojalá y sepas perdonarme, por favor Ojalá Señor Protege a mi muchacha Sobre todo ahora que está a punto de dar a luz Te lo pido Ay, Dios te salve, María Silencio 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 Duma Duma, por favor Pero qué espectáculo es este, chico Mira el estado en el que estás ¿Qué pasa, chica? Yo soy un hombre ¡Yo soy un hombre! ¡Shh! ¡Paga la voz! Yo soy un hombre y traigo la plata a esta casa ¿Qué es lo que pasa? Que no me puedo tomar una cervecita ahí ¿A quién le estoy haciendo daño, chica? A mí, a mí, Numa Respeta esta casa Yo no voy a permitir borrachos en mi casa Mira el estado en el que estás Y aquí están tus hijos Respeta, por favor Bueno, lo que pasa es Lo que pasa es que ¿Qué es lo que pasa aquí, chica? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que tú Responde, auxilia, ahora responde Tú, tú me mandaste para la cárcel ¿Y ahora qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Ahora soy una piltrafa de... O de hombre, chica Que no vale nada Mira Mis hijos Mis hijos queridos de mi vida Estas son las cosas más grandes que yo tengo Las más grandes, las más bellas que yo tengo en la vida Mis hijos, quédame un poco a este pobre padre Que ahora no es nada Que soy un mantenido, ¿vale? Y ahora para completar no me puedo tomar una cerveza No, porque la señora se molesta Sac, por favor, llévate a tu papá al cuarto Vente, papá ¿Papá, a dónde? Al cuarto, para que duerme No, que yo no tengo sueño Yo ahora lo que estoy es fino Hombre, entiende el picón ahí Que voy a echar un pie con la señora Vamos, señora ¿Me permite? ¿Y qué es un picón? No sé, debe ser un CD player ¿Qué pasa? Suéltame Ven acá, auxiliadora, ven acá ¿Tú te acuerdas cuando yo te llevaba a la casa de mis primos? Y entonces yo le hacía una seña a mis primos Y nos ponía un bolerito Y yo aprovechaba así para apretarte el bolerito, mamita Numa, por favor Están los muchachos ahí, chicos Por favor, respeta Numa, respeta ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas, auxiliadora? ¿Tú te acuerdas cómo te pedí yo matrimonio? Así apretadito, mamita Ya, Numa, por favor Sac, llévate a tu papá al cuarto, por favor Yo te quiero, auxiliadora Yo te quiero mucho, Risa Vete para el cuarto ¿Tú te acuerdas la canción que yo te he cantado? Así que ese es Que te ama con el permiso de Dios No, no, no Esa canción si era bonita Si era, ¿tú te acuerdas? ¿Sabes qué? Aquí tienes tus llaves Conforme ¿Ah? Eso es lo que querías Sacarme de mi casa Y dejarme sin nada Eso era Esta no es ni tu casa Ni mi casa Sino la de nuestra hija Julieta Por favor ¿Quién crees tú que eres? ¿Ah? ¿Quién te va a creer esa mentira? Yo sé que lo que tú quieres Es meterte en este apartamento Con el muroso ese Y si no fuese porque El protector me está extorsionando No te entregará nada Ay, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de discutir Así que mejor nos vamos No, ven acá Tú y yo no nos vamos para ningún lado ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Yo sé que René es el protector Pero te juro que lo voy a sinmascarar Así sea lo último que haga ¿Me estás entendiendo? ¡Suéltame! Haz lo que te dé la gana Pero a mí déjame en paz ¿Ah, sí? Que haga lo que me dé la gana Que haga lo que me dé la gana Pues me da la gana De cubrir esta posibilidad Me da la gana De quemarlo ¿Me entiendes? ¿Te volviste loco? Yo no voy a dejar Que tú te metas en este apartamento Con ese mugriento Porque este es mi casa Y hago que ya lo que me dé la gana ¡No! Victorino Ya estás acabando con el apartamento Por favor Tú nunca has sido un hombre violento Tú me convertiste en esto Tú me hiciste así Desde el día que me abandonaste Tú acabaste con mi vida Amantelena No Tú acabaste con tu vida Y con este matrimonio Con tus mentiras Tus amantes Tus infidelidades Ahora no me vengas a echar la culpa a mí Pues no Fue tu culpa Porque tú antes de hacer La separación de cuerpo conmigo Te estabas revolcando De una cama Con tu amante ¡Cállate! ¡Eres una prostituta! ¡Eres una cualquiera! ¡Hállate de aquí! ¡No te quiero volver a ver! ¡No, hígate! ¿Sabes qué? ¡Ay! Tú todavía eres mi esposa Eres mi mujer todavía Y voy a hacer que recuerden los viejos tiempos ¡Eh, perené! Pasa, pasa Gracias, güey ¿Querés un café o algo? No, no vale Mira, mira Disculpa la visita tan tempranera Lo que pasa es que Quiero hablar contigo porque Bueno, nada Porque necesito un amigo, vale Bueno, ahorita no creo que Que te sirva de mucho, ¿no? Pero Pero igual sabes que cuentas con un amigo Puedes Puedes contarme lo que quieras Puedes hablar con tranquilidad Que Oriana ya salió Y bueno, Juan Carlitos no se ha levantado de la cama Está jugando con los aviones Una pregunta, Juan El tipo ese El que consiguió a tu hijo El tal Aristóteles ¿Ese es de tu entera confianza? Bueno, no es de mi confianza Pero Es un tipo que se mueve Un tipo que tiene muchos contactos Incluso Estaba pensando en llamarlo Porque quiero pedirle la dirección De donde vivió Juan Carlitos Todo este tiempo Del orfanato ese Es que no sé Parece una tontería Pero Juan Carlitos insiste En que Tiene que ir a buscar A un hermano que dejó allá ¿Un hermano? ¿Y eso? Sí Sí Un hermano Que se llama Juan Carlos Y Que supuestamente Él Se llama Humberto Humberto ¿Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué me preguntas por Aristóteles? Mira, Juan Tú Que has pasado por algo similar A lo que pasé yo Él es la única persona Que me puede entender Yo necesito conseguir a mi hijo No, claro Claro que te entiendo Claro que te entiendo Imagínate tú Si perder a un hijo Es lo peor que le puede suceder a alguien Aló Tía Bendición Ana, mi amor Dios te bendiga Ana Jesús Por fin Por fin, mi amor Tú no sabes la angustia Que he pasado Desde que tú te fuiste De aquí de la casa Dime si estás bien Estás sola ¿Con quién estás? Sí, tía Estoy bien Y tranquilícese, ¿sí? Yo estoy aquí Porque me trajo el protector Pero todo va a estar bien Yo estoy perfectamente bien No, mi amor Quien te tiene que estar cuidando a ti Soy yo Soy yo Quien tiene que estar a tu lado Mi amor Dime dónde estás Que yo salgo inmediatamente Para allá, Ana Jesús Mi amor Tú estás en esos días En cualquier momento Vas a dar a luz Y tú no puedes estar sola Yo tengo que estar a tu lado Ana Jesús Por favor, mi amor Además Además, Ana Yo quiero conocer a ese niño Ese niño es como mi nieto Ana, porque tú eres como mi hija Mi amor Tú eres como una hija mía Ana Jesús Dime dónde estás Que yo salgo inmediatamente para allá No, no, tía, no Que esa tranquilita Que yo estoy bien Yo solo la llamaba para decirle Que yo estoy tranquilita Estoy bien Y también para decirle Que la quiero mucho Que me hace mucha falta Besos a todos, tía Bendición Chao ¿Qué pasa, Ana? ¿Tú como que estás llorando? Ay, Doris Dori, llamé a mi tía auxiliadora Para decirle que todo estaba bien Y creo que fue peor Porque yo quería tranquilizarla Y no Ay, Dori, esto es muy duro Muy duro, Dori Muy duro Ay, Ana, por favor ¡No, detente! ¿Qué pasó, Maydalena? ¿Pensaste que te iba a violar? Ah, qué bonito, ¿no? ¿Ya le vis a tal mendigo Hace que viniera para acá Para el apartamento? Qué bien Porque ahora es cuando Lo voy a decir Victorino Soriano Esta es la orden de arresto Por el asesinato de Manuela Y Reinaldo Ponce de León Bueno, si tú quieres Yo llamo a Aristóteles Ahorita mismo, ¿sí? Claro, aprovechamos Mira, yo le hablo Sobre mi asunto Y tú le comentas Sobre tu hijo Cuanto antes mejor, ¿no? Bueno, será Entonces, campeón Vente, ve Ven acá Para que conozcas a un amigo Y a René Él es mi hijo Bueno, un poquito tímido, ¿no? Tú lo entenderás Pero Mira Conocí a mi amigo René Anda, conócelo ¡No quiero, no quiero! Tranquilo, Juan Déjalo No lo obligues Papi, papi No te pongas así No dejes con las ganas De conocerte René, anda ¡Lo quiero! Juan Carlitos Juan Carlitos Bueno, no sé Discúlpalo, ¿no? ¿Qué te pasa, René? Nada, nada Nada ¿Entonces es verdad? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien se llevó a mi hijo? ¿Fuiste tú quien secuestró a Juan Carlitos? ¡Gracias!